hola qué tal compañeros y seguidores del canal estamos con un nuevo vídeo tenemos un frp a un samsung j4 es un j400 ya aquí ya lo hemos restablecido con los botones y ahora el dispositivo está pidiendo la cuenta anterior vamos a ver cuál es el detalle que nos está saliendo vamos a esperar vamos a esperar aquí vemos que ya nos está tirando de la alarma de que se realizó un intento no autorizado se restableció sin autorización de aquí de los botones entonces el dispositivo se ha bloqueado y si lo conectamos a una red wifi nos va a pedir la cuenta anterior o el patrón que tenía entonces que lo que vamos a hacer para desbloquear este dispositivo vamos a utilizar este programa que les voy a dejar en la descripción del vídeo sería este se lo voy a dejar comprimido recuerden que viene con una contraseña la contraseña es 1 2 3 4 o por cualquier cosa primero vamos a desactivar el antivirus sería darle aquí en esta opción y irnos a la parte del windows defender y nos vamos aquí en protección contra virus y amenazas y aquí nos vamos a bajar hasta administración administrar la configuración le damos aquí y desactivamos la protección en tiempo real este programa no lo detecta como virus pero yo igual les recomiendo que lo desactiven por cualquier cosa ya que si se los detecta por cualquier cosa como virus se los va a ahorrar y van a tener que descargar el archivo entonces ahora ya con el programa aquí les va a quedar un archivo en winrar le vamos a dar clic derecho y lo vamos a extraer en efe repetes aquí vemos le vamos a dar en sí a todo recuerden que la contraseña es 1 2 3 4 le damos enter y aquí ya tenemos la carpeta descomprimida vamos a abrirla con un doble clic y el programa sería este el ss frp tool 2022 aquí vemos que en el tipo nos va a salir aplicación sería esta la vamos a ejecutar como administrador le damos nos vamos a poner sobre el programa le damos clic derecho y ahora en ejecutar como administrador recuerden que estoy desde windows 10 pero este te sirve para windows 11 para windows 7 windows 8 en cualquier versión de windows te sirve este programa ya estando aquí vemos que la interfaz es bastante sencilla vemos que el programa se llama fwrp en hable adb free entonces lo que vamos a hacer aquí vemos que en esta opción tenemos una una pestañita hacia abajo le vamos a dar aquí vemos que no carga nada no hay ningún dispositivo conectado entonces ahora lo que vamos a hacer en esta pantalla con el j4 en la pantalla de inicio vamos a conectar el celular al computador mediante el cable usb vamos a esperar a que tire el alarma ahí ya escuchamos que ya lo reconoció recuerden que tienen que activar tienen que instalar los drivers samsung en su computador para que el dispositivo sea reconocido ya en estando en esta opción ahora sí vamos a actualizar aquí la pestañita y vemos que ahora si nos sale un puerto con nos sale un puerto samsung un modem en el número 2 es un puerto con 12 entonces este sería el dispositivo que ya está siendo reconocido por el programa y sólo bastaría con darle aquí en room en correr y ya el programa va a ser el proceso vamos a hacer un par de pasos aquí en el celular lo voy a dar en room le damos aquí aceptar recuerden que este dispositivo tiene android 10 entonces aquí le vamos a dar en aceptar pero antes vamos a irnos a llamar de emergencia que nos está pidiendo en el mensajito nos está pidiendo que digitemos un comando en llamada de emergencia nos vamos a ir a llamada de emergencia y luego vamos a digitar asterisco numeral 0 asterisco numeral como vemos aquí el dispositivo entró en el modo de diagnóstico o en el modo de prueba y ahora si ya bastaría con darle aceptar aquí al programa y aquí ya va a empezar a hacer todo el proceso se nos va a abrir el cmd y va a hacer un par de cosas aquí va a reiniciar el dispositivo y ya va a quedar libre ahí vemos que ya está haciendo el trabajo vamos a esperar vamos a esperar un rato más aquí ya está haciendo el proceso vamos a esperar a que termine vamos a ver si este programa no sirve vamos a dar aceptar ahí está haciendo el proceso pero vamos a ver qué es lo que está pasando necesitamos aquí activar en el dispositivo activar en el dispositivo los permisos adb vemos que el programa no lo está detectando porque este dispositivo tiene windows 10 ahí vemos que dice que el comando no ha sido posible no ha sido enviado como vamos a probar una última vez a ver si con este programa lo sacamos ya vamos a vamos a resetear aquí el módem a que lo detecte nuevamente vemos que no lo está detectando lo voy a desconectar de nuevo vamos a esperar a que aquí vamos a cambiar el celular de puerto para que lo reconozca en otro módem vemos que ahora el celular no lo reconoce el computador vamos a salirnos de aquí vamos a probar una última vez vemos que ya la aplicación ya no lo reconoce se ha bugueado la vamos a cerrar vamos a ver si esta aplicación todavía está sacando todavía está sacando la versión ahí vemos que ya activó la depuración vemos que se había bugueado la aplicación entonces lo que vamos a hacer aquí en darle permitir le damos permitir siempre palomeamos esta opción y le damos aquí en permitir y ahora sí nuevamente vamos a correr el programa para que llegue el proceso ya que ya hemos activado los permisos ADB vamos a entrar nuevamente al comando aquí no es necesario porque ya están activados los permisos pero le vamos a dar una vez más para que haga el proceso vemos que activó la depuración USB pero necesitamos que el programa también nos quite la cuenta ahí vemos que ahora sí ya está reconociendo la información del celular ahí vemos que tiene versión de Android la 10 vemos que es el J400M y tiene un binario que es el E binario E ya aquí ha sido completado le damos a aceptar para que ya entre y aquí el dispositivo se va a reiniciar va a encender ya sin todo rastro de cuenta y patrón esperemos un poco más a que el dispositivo se inicie tiene que iniciar automáticamente ahí está en Samsung ya que ya lo podemos desconectar porque ya el programa ya hizo su trabajo ya igual lo podemos cerrar mientras esperamos a que el dispositivo inicie te recuerdo que estamos en todas las redes sociales estamos en Facebook estamos en TikTok en Instagram y nuestra página principal aquí en YouTube nos puedes encontrar como Midun Cell con M al principio y M en medio le damos Enter y este sería nuestro canal tenemos un gran canal con bastantes videos sobre reparaciones a nivel de software y a nivel de hardware te puedes suscribir activa la campanita para que no te sigas perdiendo todo este tipo de videos aquí vemos que el dispositivo ya ha iniciado me está pidiendo me está pidiendo un pin pero este pin es de la SIM ya que parece que tiene una SIM y la SIM la han bloqueado vamos a esperar aquí le voy a quitar la SIM ya sin esta SIM ya el dispositivo tiene que entrar normal al sistema vamos a encenderlo mientras esperamos aquí les recuerdo que estamos en en YouTube como Midun Cell tenemos un gran una gran cantidad y variedad de short de videos sobre todo reparaciones a nivel de software y a nivel de hardware también tenemos review de celulares todo lo que conlleva a la reparación de celulares vamos a esperar aquí que ya está iniciando vemos que ya estamos en el sistema vamos a esperar a que cargue las aplicaciones ya estamos en el sistema les recomiendo que una última vez para evitar cualquier tipo de error o algo que esté inusual nos vamos a ir aquí a administración general y vamos a restablecer ya el equipo directamente desde los ajustes nos vamos a valores predeterminados y le damos en restablecer y ahora sí ya el dispositivo quedaría completamente libre de cualquier cosa entonces eso sería todo por el video de hoy yo me despido nos vemos en la próxima adiós y